Este juicio ha sido seguido por millones de mexicanos, pero quiero destacar particularmente uno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha culpado a gobiernos anteriores y a García Luna por las fallas grandes en su política de seguridad en México. Alejandro Madrigal, en la Ciudad de México, nos cuenta cómo ahí se ha recibido esta noticia. Gracias, Jorge. Tras la sentencia, todos los reflectores están cayendo sobre un solo hombre, el expresidente Felipe Calderón. Y es que en el Congreso, el Partido Acción Nacional, que en su momento integró a Genaro García Luna, abandonó súbitamente el Congreso durante la sesión y fue ahí cuando Morena y sus partidos aliados exigieron y dijeron que ahora era momento de Felipe Calderón. También el presidente de Morena, Mario Delgado, aseguró que la Fiscalía General de la República ya tendría que estar investigando al expresidente Calderón y también el gobierno de México a través del vocero Jesús Ramírez, dijo que fue justicia en contra del fiel escudero de Calderón. Por tanto, en Twitter se espera una respuesta de Felipe Calderón, la cual hasta el momento no ha llegado, pero sí innumerables mensajes en los que la gente está pidiendo una explicación urgente de por qué apoyó a su superpolicía, hoy acusado de narcotráfico.